Tenemos 236 establecimientos de votación, 1.207 mesas, 382, 371 mil electores. Ayer hemos procedido mediante el labrado de un acta y una notificación a todos los partidos políticos a mostrar el cierre de urnas que se efectuó ayer. Y ayer ya partió una primera tanda del interior a través de la empresa del correo contratada, el correo argentino. Se labró el acta, se sitúan los partidos políticos, varios asistieron. Así que a prestar conformidad con los útiles y los elementos que van en la urna. Tenemos 14 mesas de extranjeros en toda la provincia. Y tenemos la mayoría de las autoridades de mesa de esas 1.207 mesas receptoras de votos confirmadas. El delegado judicial es un colaborador directo con los electores, con las autoridades de la mesa, que las únicas autoridades son los presidentes. Y también es un colaborador directo de la justicia electoral provincial. Nosotros les hemos pedido y les hemos dado instrucciones y pedido la colaboración de que ellos inmediatamente ante cualquier situación anormal se comuniquen con la secretaría y nosotros con el juez vamos a darle las instrucciones. Este padrón tiene un cierre al 18 de diciembre en cumplimiento de la ley provincial por el cual el Ejecutivo lo tuvo que solicitar con esa anticipación a la justicia electoral nacional. Entonces, quienes figuran en el padrón pueden emitir su voto. Otra situación es cuál es el documento con el que tienen que ir. Ellos pueden ir con el documento con el cual el ejemplar que figura en el padrón o con uno de emisión posterior. Nunca con uno de emisión anterior. ¿A partir de qué hora se pueden conocer los primeros datos según lo que... Recién después de tres horas. Después de las 21 horas. Después de las 21 horas.